Música Amigos del canal, bienvenidos a una nueva sección que hicimos llamar Pueblos con Encanto vengan a disfrutar con nosotros este recorrido somos Anunel Aventura, ahí vamos Música 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 Amigos, espero les haya gustado esta sección que hemos hecho para ustedes con todas las fotos, todos los videos y este pueblo que realmente tiene un encanto hermosísimo nos volvemos a encontrar en la próxima edición de Anunel Aventura recuerden de darle like, compartir, darle el botón de la campanita si les gustan nuestros videos así nos siguen apoyando, nos volvemos a ver la próxima, chau Música 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 Música